Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Y en este caso notaréis bastante diferente el sonido del vídeo Porque mirad lo que me he comprado ¡Ey! Tenemos micrófono para el canal El sonido aún no me gusta del todo, pero seguro que hay configuraciones que no conozco Pero bueno, yo creo que es una mejora y todo lo que sea mejora es para el canal, pues mira, mejor que mejor Pero vamos a centrarnos en lo que trata el vídeo Que es los personajes nuevos que han venido, de que estamos en el evento del aniversario En una de las dos ruletas que va a tener Flash Gala En este concreto tenemos la primera de ellas que venía con un personaje nuevo Y ya podéis estar viendo aquí que tenemos a Medusa y a esta señorita Que si no habéis visto la campaña del evento actual, pues no la conoceréis Pero es un personaje muy importante para la historia Se llama Juni y es un personaje grande Vamos a ver de qué tratan estos personajes porque está curioso Y sobre todo va a dar que hablar ambos los dos personajes Primero empezaremos por ella, por Juni Ya que ella es el personaje gran Y a ver qué es lo que nos puede traer Primero de todo tenemos que es un personaje con habilidades linkeadas O sea, solo podemos utilizar una habilidad por turno Y también eso indica de que Muy probablemente no sea Family Friendly para Full Auto Ya que algunas de ellas tienen que escoger tú a personajes Como por ejemplo sería esta Escoges un personaje y le quitas cosas, etcétera O sea, es un personaje que yo creo que va a ser muy Pero que muy bueno para cierto contenido O para ciertas composiciones de personajes Pero no va a ser un todoterreno como Slitch Vamos a ver primero poquito a poco de qué trata Primero, es un personaje de Staff Tipo balanceado Las estadísticas aquí vemos que Bueno, no son nada excesivo Pero lo importante aquí es que vemos que es Primal y Staff ¿Por qué digo que es importante? Primero de todo porque El Staff es un tipo de arma que se está potenciando mucho en luz Pero mucho Y el tema de Primal pues A ver, es lógico que sea Primal Por el tema del lore que tiene ella Pero también está bastante bien porque Si queremos acumular ciertas cantidades de personajes Que compartan una raza Pues Primal es algo bastante bueno Ya que se beneficia de todos al mismo tiempo Ya que es como Odder O simplemente como la raza que tú quieres potenciar Y además tiene el tema de que Hay ciertas cosas que solo funcionan en los Primal Ya lo veremos después de eso con Medusa Pero a ver, hablando un poquito de sus habilidades Primero empecemos por las pasivas Es un personaje que tiene dos pasivas Primero de todas Es inmune a los de bufos Y sus bufos No pueden ser quitados Esto ya es la leche Porque hace de que ella sea completamente inmune A de que la hagan dormirse De que la petrifiquen De que la paralicen Entonces siempre vamos a tener una habilidad por turno De esta señorita Y nadie va a poder impedirlo Eso es excelente También el tema de que No le pueden cortar las curaciones Etcétera, etcétera Es una suma bastante buena para este personaje Para siempre contar con ella Y vemos que en este sentido sería lo contrario a Leech Ya que Leech Se debufea a sí misma Debufea a todo el mundo Pero convierte los bufos en cositas Esta no Esta directamente No la pueden debufear Y eso ya es muy bueno Y ahora vamos a ver la segunda habilidad Que es Mientras Aligator Witch Arbitrator Witch Aligator Está en efecto Todos los aliados De LUT Tienen Ataque, defensa, multataque Damage cap Y un turno de cooldown A las habilidades Que Esto pinta muy bien Pero no es fácil de trillear ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Tienes que activar Aligator Witch Y eligator Witch Es esta habilidad de aquí Que es la cuarta habilidad La cual te pide Diez De esos preciosos ¿Problema con esos deseos? Pues que esto es en el sentido Muy parecido Al Green Bear de San Valentín Ya que Él tiene que ir cargando Sus stacks Y cuando los tiene todos Entonces puede hacer ciertas cosas Puede Sin tener ninguno Hace la primera habilidad Que le proporciona un stack La segunda habilidad Le hace gastar 7 Aquí vemos que también Esta señorita gasta 7 Y la tercera habilidad Gasta 10 En este caso Esta tiene dos habilidades Que gastan 10 Pero vamos a verlas Poquito a poco Primero ¿De qué se basa el personaje? A ver Tenemos que tiene un daño masivo De LUT Que no es nada del otro mundo Pero es bastante bueno O sea Yo he visto a algunos Haciendo 4 millones de OGI Estamos en LUT O sea Es bastante impresionante 4 millones de OGI Así porque sí En un personaje que Es más un support Que otra cosa Y tiene el activar Revitalizar O sea Está curando al equipo Constantemente Simplemente con hacer OGI Y tiene aquí Cositas muy interesantes Porque tiene La primera habilidad Que es la que vais a estar Plameando muchísimo 10% de barra A todos los aliados Y restauras vida Además Dos turnos de De duración Que se le resta A los debuffos Y obviamente Esto es Taquea Los precios Wish También he visto Algunos vídeos De gente que ya La tiene al máximo Y la tiene maxeada Que a la hora De hacer el OGI También veo Como que se activara De que gana Uno más de estos No aparece aquí Especificado en el OGI Pero eso tendría que verlo Si me toca O si veo algún vídeo Donde lo especifican De verdad Pero actualmente No lo he visto Y a ver Déjame ver un momentito Aquí No En la wiki Tampoco aparece reflejado Como tal Así que Hay que tener un poquito En cuenta eso De que no está 100% demostrado Pero a mi me ha parecido Verlo en alguno De los vídeos Que han subido la gente Que ya la tiene a tope Es más Hay alguno que he visto Que tiene dos veces Su arma a tope Así que a la gente Le ha gustado mucho Este personaje Después tenemos La segunda habilidad Que esta es la habilidad Que sirve para Complementarse Con un montón De personajes Fijaros Quitas el cooldown De todas las habilidades De ese personaje Del aliado Al que es escogido Y puede utilizar Todas las habilidades Dos veces por turno En ese turno En concreto Esto os fijáis Del potencial De burst Tan salvaje Que tiene Recordemos Que ha sido Un capeada Hace poco Cubira El único zodiacal Que no tengo Y ella Tiene una habilidad Que hace Chorrocientos de daño O sea 24 millones de daño La he visto hacer Fácilmente A algunas composiciones Pues con esto Podrías hacer Esa habilidad Entrar en cooldown Activar esta Y hacerla dos veces más Y además Si va esa señorita También normalmente Llevan a Magira De navidad La zodiacal En su versión navideña De la gallina Que tampoco la tengo Pero ella lo que hace Es que cuando se alcanza Cientas cantidades de daño Ella hace más veces el daño Así que ya tenemos Una composición natural Con esta habilidad solamente Y pues Obviamente Esto da un montonazo De daño En todos los sentidos Pero seguimos avanzando Un poquito Porque esto sirve Muy bien de cara Al contenido De alta dificultad Ya que Quitas todos los omen Esto sería como 7 En su versión De nivel 130 para adelante Y Estamos en luz En ese sentido Además Le quita todos los cristales Al enemigo O sea No solo sirve Para el V2 Que esto es lo que está De refiriéndose Cuando el omen Es la habilidad activa Que te avisa el V2 Que va a hacer En cambio Aquí tenemos el Que limpia todos los cristales Y Esto pues Prácticamente Cuando te estás enfrentando A un boss Que tiene 800 cristales Pero que cuando los llegue Te revienta Ya sea Baja mood Ya sea incluso Lu Wong Aunque es de luz Y no la llevarías a ella Pero seguramente Vengan más contenido Como diáspora Que vendrá en junio Que a lo mejor Quita los diamantes Puede ser interesante Aunque diáspora Es de agua también Y vemos aquí Ya lo siguiente Que tenemos aquí La habilidad Que nos pone el buffo Prácticamente Solo hace eso Gasta los 10 precios De los deseos Y Nada Nos proporciona un buffo A todo el equipo El buffo este Aún encima Es la leche Porque fijaros Aquí aparece como uno Pero son todos por separado Así que Es como la gallinita Que también la llevas En el equipo Cuando llevas a esta señorita Y al final Te pones con 500 millones De buffos Ella Encima No se les pueden quitar Y no puede Quedar silenciada Ni nada por el estilo Por lo tanto Podrás hacer eso Todo el rato Entonces va a ser Un personaje Muy muy interesante De cara A bosses En los que tengas Que durar varios turnos Eso también hace De que sea Prácticamente impensable Jugarla Fuera de ese sentido Fuera de jugarla Para contenido De larga duración Ya que Como podéis ver Ninguna de estas cosas Dice de que hace burst En ningún sentido Y la que proporciona buff A los demás Tiene que ser cargada Son 7 cargas No es algo sencillo Y teniendo en cuenta Que la habilidad de Cubira También Tiene un cooldown inicial Bastante elevado Que no la puedes jugar En turno 1 Pues va destinado a eso Más a Yo creo que De cara a la Guild Wars Estaremos hablando De cuando se esté Al NM95 NM100 O incluso El NM150 Pero eso ya es El nightmare No estamos hablando De lo que sería importante Para nosotros En la mayoría de nosotros Que es el tema De poder hacer El extreme rápido Pero bueno Esto sería El personaje en sí mismo El personaje Pinta muy bien Muy muy bien Yo creo que es un support Excelente Para este Para este elemento Puede ser Muy muy bueno En esta composición Que he dicho De Cubira Mahira Y Yuni En ese sentido Podríamos ir Incluso con Kengo En Luz Ya que ella proporciona Barra Y eso podría ser Excelente Para ese sentido Pero Vamos a ver ahora Lo que es el arma El arma Sería en composiciones Diferentes a ella O incluso puede ser En otro elemento ¿Por qué? Porque es un arma Que tiene las mismas habilidades Que el arma de Leech Y aquí ya Empezamos a ver Algo Algo que nos puede decir Que va a pasar en el futuro En este juego ¿Por qué? El arma de Leech Es un hacha Y ¿Cómo es el Seráfico de Oscuridad? Es un hacha Estamos ahora en Luz ¿En la seráfica de Luz ¿Cómo es? Es un arpa Y aquí tenemos que El arma gran Que hace las mismas habilidades Que Leech Es un arpa ¿Y a qué viene todo eso? Pues porque Tienen la habilidad De que Dependiendo De la cantidad De armas Que tengas De su mismo tipo Ganan ataque Todos los aliados Entonces Ahí ya podemos estar viendo De que quieren Que potenciemos La existencia De las seráficas Porque ¿Para qué mentir? Se estaban quedando un poco Atrás Están saliendo aquí Los personajes Que te permiten No ir con las seráficas Por ejemplo Izmir en agua Shiba El que cambió de elemento En luz Y cosas por el estilo Entonces Es una forma de rescatarla Y podemos saber entonces Que en un futuro Tendremos Un arco Para viento Y cosas por el estilo Una espada para fuego Eso puede ser bastante chulo Pero ¿De qué trata? Pues exactamente Lo mismo que conocíamos Con leech En este caso Pues si la llevamos Como arco principal Nos proporcionaría Curación a todo el equipo No está mal No es lo que más pides Tú cuando juegas con luz Pero bueno Es una opción más Y nada Suplementa Light damage A todos los aliados En lo que dije De las arpas Y cuando llega A nivel de 150 Entonces Aumenta El damage cap De todos los aliados Esto es por lo cual Yo le tiré Lingotes al hacha De leech Y me salió también Porque la llevo En varios elementos ¿Y por qué digo Que se puede llevar En varios elementos Este arma? Pues porque ¿Qué elementos Potencian más El llevar arpas? Ahora mismo Tenemos En luz Hay unas cuantas arpas Pero no se suelen Llevar juntas Pero sí que vemos Que hay bastantes Arpas del mismo tipo En viento y en agua Las arpas De Greymir Y las arpas De Europa Son muy muy buenas Incluso Hemos tenido ahora El arpa De Proving Grounds De viento Que también Sumaría todo eso Y yo lo puedo mostrar Porque en mis intentos De mantenerme con vida En el juego En algunos elementos Pues he hecho Un invento aquí raro En viento A ver si lo muestro Aquí está Donde llevo Todas las arpas Que puedo llevar Y sale rentable Llevo la Proving Grounds Llevo aquí La La Opus No Esta es la Astra La Astra La Opus Aquí está la Opus La Opus no es un arpa Llevo aquí La de las bestias Tres arpas estas Y la Cosmo Seguramente Si me tocara Este arpa Y decidiera Subirla Pues cambiaría Hasta la Cosmos Porque la Cosmos No proporciona nada más Que aumentar todas las demás Y tiene un buffo Parecido a ese Así que sería muy rentable Y en agua Pues más o menos Se suele llevar también Un montón de arpas En este sentido Yo solo llevo dos Pues porque soy un desgraciado Y veis el batiburrillo Que tengo Pero Gente que tenga mejor Construidos sus elementos En forma magna Seguramente le puedan sacar Más partido a esto Aun así El arma en sí misma Es brutal Ya que Tiene Supplemental Supplemental ahora mismo Es una de las cosas Que más estamos viendo Potenciarse Y Pues voy a mostraros Directamente Mis tiradas Después de las tiradas Pues explicaré A Medusa Dependiendo de lo largo Que dura el vídeo A lo mejor lo divido en dos Pero es que aquí Os quiero mostrar esta Y a ver si tengo la suerte De que con las tiradas Que me guardé de ayer Sale Ya os digo Hay gente que Ha hecho Spark En el día uno No os lo recomiendo El banner dura varios días Pero A ver El personaje Pinta muy muy bien Y yo No tengo muy buena suerte En la primera tirada A ver si es de los mentirosos No, no lo es Y ya os digo Si notáis el micrófono Un tanto raro Es básicamente Por eso Porque he comprado Un micrófono Era de los mentirosos Sí señor Estamos en un banner De Grand A ver si tengo la suerte Y me toca esta Que está al final Está al final Y también El tema del audio Pues me he pillado Unas plaquitas Esas para poner En la pared Tendría que Investigar Cómo se usan Pero Voy mejorando Un poquito La setup Poquito a poco Nada por aquí Nada No está tocando Lo malo es que El sonido Es como que se ha estropeado No tengo una idea Últimamente No está yendo muy bien El juego Yo creo que hay Mucha más gente La que se esperaban Y los servidores Están petando Pero A ver si lo arregla Un poquito Cgames Esto Que No me está Siendo cómodo Jugar al juego Tal y como está Ahora mismo Vale Y a ver quién es el gran Bueno Ojalá sea un gran Que me espera Al final del camino Bueno Pues os voy a poder Mostrar cómo se juega Aunque no tenga Cubira y Magira Tendría que inventarme Algo para Si no teniendo Cubira Sacarle partido A esta señorita ¿Buena? Pero no puedo Escuchar su voz Porque al juego Le ha dado Por Por Tapar el audio No entiendo nada A ver Esperemos que esto Lo logre arreglar Y Y nada Aquí la tenemos Ay Juni Pues nada Ya está conmigo Con su anillito Obviamente Guapos Directa a los slimes Directa a los slimes Porque de cara A la Guild Wars En contenido difícil Le voy a sacar partido Y Aún queda bastante Ruleta Este banner De Grand Acaba de empezar Aún hay varios más Si no me equivoco Esta noche Tenemos una tirada de 100 Asegurada Así que Mucha suerte A todos Y nada Que Os acompañe un poquito La suerte Y os veo en el próximo vídeo Que será Explicando a Medusa Porque si no Creo que se va a alargar Mucho la cosa Medusa Es un personaje Que se le puede sacar partido Por fin ¿Quién iba a decir Que iba a decir yo Que Medusa Iba a ser Provechosa Algún día ¿No? Hasta luego Hasta otra También tengo que organizarme esto Que tengo muchos cables Por medio ahora mismo